Bueno, Jaime, tuvieron mucho trabajo estos últimos días, primero en Quechukina y ayer colaborando en la parte cercana a la Pío Proto. Así es, en Quechukina, bueno, ayer pudimos, gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros brigadistas, pudimos pasar por controlado el incendio. Y bueno, a la tarde estamos ya casi saliendo a las casas y nos llaman para colaborar con la gente de provincia y bomberos ahí en el Pinar de Chacra 30. ¿En Quechukina por negligencia, en Cordones por absolutamente maldad, por una cuestión de diversión nomás o como se le quería llamar? Sí, en Quechukina justamente por una negligencia, por un fogón mal apagado, se provocó el incendio que, bueno, ahora estamos tratando de determinar bien la superficie que afectó. Y bueno, Chacra 30, totalmente negligencia, maldad si se quiere también, puesto que esto trae mucho riesgo para las brigadas que están trabajando, si se pueden quedar encerrados por el fuego. Así que, sí, ahí en Chacra 30, bueno, la gente que estuvo primero, estuvo a las carreras también, así que nosotros fuimos a colaborar un par de horas. Quechukina se hablaba en un principio de cerca de 8 hectáreas, más o menos. Sí, puede que sea un poco más, ahora estamos afinando bien la superficie y puede ser un poco más también. Así que, bueno, ahora tenemos gente trabajando, hay gente de la estancia todavía y gente de una cuadrilla nuestra mínima de 3 personas. Están trabajando con equipos de agua y enfriando puntos calientes dentro del incendio. Que es lo que hicimos ayer, ayer terminamos, bueno, se pasa por controlado cuando técnicamente el fuego no saldría de las líneas de contención que hacemos nosotros. Hoy las condiciones son extremas, ¿no? Porque estamos hablando de un nivel bastante importante de peligrosidad. Sí, continuamos en extremo a partir, bueno, hace 15, 20 días atrás empezamos con un índice en extremo. El viento ayuda también a secar las temperaturas altas, que, bueno, en estos últimos años son bastante elevadas. No acostumbramos nosotros a esto. Y esto acarrea que todas las ramas, los pastos finos y todo eso estén mucho más predispuestos a cualquier incendio. Así que, y bueno, los incendios se hacen un poco más grandes. ¿Hoy está preparado el ICE o falta recursos humanos, equipos? Con equipos, digamos, estamos preparados. El tema es que si se transforman en incendios grandes, siempre falta personal y falta equipo. Y de personal, bueno, ahora a partir del primero se refuerza con 7 personas acá y 3 personas más en la subcentral de Aluminés. ¿Qué recomendaciones para la gente común sobre el tema de evitar incendios? Más que nada, bueno, tener en cuenta las altas temperaturas, el viento y, bueno, hacer fuego en los lugares donde estén, digamos, donde hayan fogones de antes y sean lugares permitidos para poder hacer fuego. Y, bueno, en el caso de que vean una columna, que no haya nadie, si es posible apagarlo y avisar rápido o a bomberos, que siempre lo llaman a ellos primero, o a la gente de provincia o a nosotros. Y apagar los fuegos con mucha agua, no con arena, no con tierra, sino con agua. Y revolverlo un poco y, si es posible, mucha, mucha agua. En el caso de los pinares sería bueno, quizás, a los propietarios limpiar, ¿no?, mantener un poco, que no haya tanta pinocha, que es justamente algo muy combustible. Sí, es recomendable para nosotros y para ellos también. Justamente muchos de los fuegos se complican porque el ingreso, porque no están bien cuidados, digamos, no hay un manejo bien aceitado en ese tema. Así que la recomendación para todos los que tengan plantaciones y esto, que traten de mantener eso limpio, por lo menos abajo, que es donde comienza una fuego. ¿Qué chiquina, para cuándo calculan que estaría completamente extinguida? Calculamos para mañana, ya ojalá que esté todo bien hoy, ya para mañana, en principio, calculamos que ya estaría. Pero eso depende también, hoy se van a levantar muchos foquitos, así que también depende del trabajo que se realice hoy. Esto es complicado por el tema de la pendiente y la distancia que tiene el fuego de una punta a la otra, así que la gente se cansa caminando con 30 kilos en la espalda todo el tiempo. Así que, bueno, calculamos que entre mañana y pasado ya darlo por extinguida. Bueno, desde ya muchas gracias por todo el trabajo que hicieron, sobre todo teniendo en cuenta las fechas, ¿no? Sí, sobre todo eso y, bueno, más que nada agradecer el esfuerzo que se hizo desde el parque y a la brigada de incendios, en este caso de acá, de Lanín.